La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida El 24 de septiembre celebramos la solemnidad de nuestra patrona, nuestra señora de las Mercedes, que rompe, rompe las cadenas, hermanos, hermanas. Y claro, la primera cadena es la cadena del pecado, que nuestra madre patrona rompa las cadenas, que esclavizan a cada dominicano, a cada dominicana. La cadena del pecado, hermanos, la cadena del pecado. Y que rompa, que rompa las cadenas que producen iniquidades, desigualdades en nuestra amada patria. Esclavitudes, el mal ejercicio de la política. La desigualdad social, mucha pobreza en la República Dominicana, hermanos, hermanos. El mal uso del poder político, económico, judicial, legislativo, el poder militar. Los atropellos permanentes a la madre tierra. Hermanos, hermanas, debemos crear cada día más conciencia, sobre todo los creyentes. Los creyentes. Para alguien que cree en Dios, sabe que el universo procede de Dios. No es un azar, algo que apareció así, no. Aparece como producto derivado de una inteligencia superior. Suma inteligencia a Dios. La conciencia creyente ya nos compromete, hermanos, hermanas, a defender la madre tierra. Hago aquí un paréntesis, porque vamos a comentar permanentemente. Tenemos esta necesidad. El planeta tierra es un don de Dios a la humanidad. En nuestra casa común, como la llama el Papa Francisco. Que no haya esta pretensión humana. ¿Por qué destruir un río? ¿Por qué destruir una montaña? ¿Un bosque? ¿Por qué destruir la capa de ozono? Eso lo ha puesto ahí el arquitecto, el que más sabe. El que más sabe. Dios. Esta pretensión humana de acabar con un río, contaminarlo buscando oro, minerales. Destruir una montaña. Hermanos, hermanas, ya la inteligencia humana ya llegó como a lo máximo en la explotación de la madre tierra. Ya debemos respetarla, cuidar lo que nos queda. Y no seguir contaminando el planeta. No podemos permitirnos destruir una montaña y los ríos. No, no, no. Entonces, en República Dominicana, hermanos, hermanas, hay proyectos mineros. ¿Cómo es posible, cómo es posible tocar la cordillera central o querer tocar? Eso no debe ya. Ningún presidente, ninguna institución debe. No es algo sagrado. La montaña tiene su razón de ser. Solo puso ahí la razón fundamental para un creyente. Es que Dios es el arquitecto del universo. El que sabe dónde debe ir cada cosa. Lo que necesitamos. Si Él puso ahí esa montaña, si Él puso los ríos, los lagos, ¿para qué destruir eso? ¿Para qué destruir? Que se despierte la conciencia ecológica en los hombres y mujeres que creemos en Dios. Que la Madre María Santísima, bajo la vocación de las Mercedes, que rompe las cadenas, nos ayude a romper esta cadena que destruye la Madre Tierra. Hermanos y hermanas, los dominicanos, ya esta tarde, de verdad, celebramos la solemnidad, la víspera del 24 de septiembre. Alegrémonos, regocijémonos. Ese texto hermosísimo, hermanos y hermanas, del Evangelio, de esta tarde, de mañana. Juan 2, del 1 al 11. María Santísima, la Madre de Dios y Madre nuestra, acelera la hora de su Hijo hacer signos sobre la faz de la tierra. Que ella acelere nuestra hora, sobre todo y por encima de todo, hermanos y hermanas, la hora de la iluminación. La hora de la iluminación. La hora de la iluminación. De una conciencia iluminada, de una conciencia religiosa, una conciencia creyente elevada. ¿Por qué? Porque si no tenemos dónde vivir, todo lo demás ya no sirve. No hay dónde vivir. No hay dónde vivir. Tenemos inteligencia, pero no hay dónde vivir. Tenemos educación, pero no hay dónde vivir. Tenemos un buen sistema de salud, pero no hay dónde vivir. No hay dónde vivir. Hemos hecho daño a la casa. Hemos destruido la casa. No hay dónde vivir. No hay dónde vivir. Pero necesitamos, hermanos y hermanas, el despertar de la conciencia mística, de la conciencia creyente, que vive en armonía con los demás y con la creación, que no hace daño. Que todo desarrollo que perturbe el ritmo equilibrado de la madre tierra, no es un desarrollo en beneficio de la humanidad, que destruye la casa. No hay dónde vivir. Te necesitamos, hermanos y hermanas, que María nos ayude, que acelere la hora de la iluminación, así como ella aceleró la hora de su hijo para que su hijo haga signos. El primer signo de Jesús fue en la boda de Cana. Por eso el vino que hace falta. El vino que nos hace falta a nosotros, hermanos y hermanas, es el vino de la iluminación. El vino del Espíritu Santo, quien ilumina la conciencia. Es el mejor vino, y el vino más importante, hermanos y hermanas, es el vino del Espíritu Santo. Lucas interpreta muy bien a Mateo. Cuanto más el Padre dará cosas buenas, cosas buenas, pero la cosa buena por excelencia es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, que me da la conciencia de mi esencia. Y ya una vez que yo despierto, ya no hago daño a nadie. El hombre despierto es una reproducción de Jesús en la tierra. La mujer despierta es una reproducción de Jesús en la tierra. Este hermoso texto, hermanos y hermanas, que leemos hoy, esta tarde, que vamos a leer mañana en la solemnidad. Juan 2, del 1 al 11, pidamos a la Madre de María, intercede, acelera la hora, nuestra hora, la hora de este pueblo dominicano, la hora de la humanidad, la hora del nuevo Pentecostés, que anunció tu hijo, el padre Gobi, que desciende el Espíritu Santo, nos conecte con nuestra esencia y tengamos hombres y mujeres iluminados. Recuerden que decimos que bastarían 35 seres humanos iluminados para darle un curso diferente a la historia. Siete seres humanos iluminados en América, siete en Europa, siete en Asia, siete en África y siete en Oceanía. Siete seres humanos por cada continente. 35 personas iluminadas cambiarán el curso de la historia. Hermanos, hermanos y hermanas, católicos, somos más de mil millones en la faz de la tierra. Siete, 35 católicos iluminados, iluminadas para cambiar el curso de la historia. Que María Santísima interceda, hermanos y hermanas, y acelere la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la conexión con la esencia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amén. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Que Jesús bendiga a nuestro planeta Tierra Que Jesús bendiga a cada ser humano que lo habita Y que Jesús acelere en nosotros la hora de la iluminación Del despertar del estado de santidad Y que Jesús bendiga a nuestro planeta Tierra Y que Jesús bendiga a nuestro planeta Y que Jesús bendiga a nuestro planeta Tierra